Bueno, espérenme, espérenme, no oigo bien. Bueno, ¿quién habla? Afortunadamente en México hemos contado con una gran cantidad de actores comediantes, tanto hombres como mujeres. Hoy vamos a platicar de Eduardo de la Peña, más conocido como Lalo el Mimo. Él nace en Pátzcuaro, Michoacán, y muy joven pues se traslada a la Ciudad de México para estudiar ingeniería química en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí por azares de la vida lo invitan a participar en teatro universitario Y en una de esas presentaciones casualmente lo ve un actorazo, el señor Andrés Soler, ni más ni menos. ¿Y qué creen? Le gustó el trabajo de Lalo de la Peña, el mimo, y entonces resulta que lo invita para que vaya a estudiar con él. Primero se convierte en su maestro y posteriormente le da trabajo a Lalo el mimo. El propio Andrés Soler fue el padrino de este gran comediante. En la actualidad pues ha representado más de 60 obras de teatro, más de 120 películas y varias telenovelas. Aunque pasó algo curioso que dicen las malas lenguas que pues esa fue la razón por la que se retiró. Les voy a platicar la anécdota. Según Lin May en una entrevista comentó que Lalo el mimo le pidió pues que fueran amantes que dejara a su esposo para que tuviera un amorío con él. Con tan mala suerte que el micrófono estaba abierto y eso lo escuchó el principal productor de las películas en donde trabajaba Lalo el mimo. El productor se molestó muchísimo y a partir de ahí ya no lo volvió a contratar. ¿Verdad o mentira? No lo sabemos. Pero la verdad es que este gran actor sigue vigente. Ya no frente a las cámaras porque dice que no quiere dar lástima. No quiere que digan ¡Ay, mire ese pobre viejito! No, sino que está dirigiendo la obra La Farsante en este momento. En fin, vamos a conocer los detalles de Eduardo de la Peña, Lalo el mimo. ¿Qué fue de Lalo el mimo? El gran actor cómico del cine de Ficheras revela por qué ya no actúa. Cerciones de que haya una cama. Sí hay. Su nombre completo es Eduardo Mesa de la Peña. Nació el 1 de septiembre de 1936 en Pátzcuaro, Michoacán. Es un reconocido actor y comediante mexicano de cine, teatro y televisión. Sobresaliente sobre todo en el llamado cine de Ficheras. Eduardo estudió Ingeniería Química en la Universidad Nacional Autónoma de México y se casó con Mari Carmen Reséndez, con quien tuvo dos hijos. Desde joven demostró su vena cómica, por lo que, mientras era estudiante, participó en el teatro universitario. Durante una de sus actuaciones fue descubierto por Andrés Soler, con quien primero estudió actuación y después trabajó. Debutó como actor profesional en 1959 y en 1963 fue la revelación cómica del año. Desde entonces ha participado en más de 60 obras teatrales y más de 126 películas, entre las que destacan Mujeres de Cabaret de 1977, El Sexo Me Da Risa de 1979, Blancanieves y sus Siete Amantes de 1980, Piernas Cruzadas de 1984, Cinco Nacos Asaltan Las Vegas y Casa de Muñecas para Adultos, ambas de 1987, Encajosa pero Cariñosa de 1990, y El Cuerno, El Ancho y El Sancho de 1996, entre muchas, pero muchas cintas más. Se ha destacado como actor cómico, como tal ha trabajado en centros nocturnos y también en numerosos programas de televisión, como Mujeres Asesinas, Mujer Casos de la Vida Real y, como dice el dicho, ha participado en varias telenovelas, entre las que destacan Clase 406, Muchachitas como tú, Dos Hogares y Mi Fortuna es Amarte, entre varias más. En 1988 recibió la medalla Virginia Fábregas por sus 25 años de carrera artística. También ha sido reconocido con la medalla Eduardo Arosamena de La Anda y Una Diosa de Plata por su larga trayectoria. En su momento, el actor que llamó mucho la atención por sus ocurrencias y habilidad con el doble sentido, a pesar de haber participado en varias producciones, desapareció de forma misteriosa y no se supo el motivo hasta años después. En una entrevista a la vedette, Lin May confesó que el comediante se interesó por ella. Esos nomás aman con los puros poderosos. ¿Y yo qué soy? ¿A poco me trabajo en el gobierno? No, pues eso sí. Al grado de pedirle que dejara a su esposo para que anduviera con él. Sin embargo, no contó con que su muestra de afecto la hiciera con el micrófono abierto y lo estuviera escuchando el productor, quien era uno de los productores más importantes de las sexy comedias y películas de ficheras de las décadas de los 70 y 80. Recientemente, Lalo El Mimo comentó que decidió alejarse de la actuación debido a que se halla en un mal estado de salud, que no le permite continuar en los escenarios ni en la pantalla chica. Sin embargo, en una entrevista para un programa de espectáculos, el actor de 85 años mencionó que aunque no esté en el escenario, no se ha ido del mundo del entretenimiento, pues actualmente se encuentra dirigiendo y produciendo La Farsante, una puesta en escena de comedia. El motivo que el actor de cintas como Picardía Mexicana dio para alejarse de la actuación es que sus dolencias no le permiten continuar al frente y prefiere no dar lástima. Lo dijo así, Ya no veo muy bien, ya no oigo muy bien, por eso yo ya no voy a trabajar, para que la gente diga, Ay mira, que viejito se ve, pobrecito, eso no lo quiero, no quiero causar nunca esa lástima bonita que tiene la gente, dijo ante las cámaras. Añadió que actualmente tiene piedras en los riñones y enfermedades lógicas de la vejez. Destacó que no le tiene miedo a la muerte y que a estas alturas su testamento está en regla, que a su edad es lógico la cercanía de la muerte. Sin embargo, no es que la espere, cuando le toque es porque así correspondía. Donde te agarre, esta es tu raya, comentó el cómico. No obstante, dijo sentir pena por los que se quedan y sienten tristeza, es decir, de sus familiares y amigos. Mucho gusto que estén así todos, con la cara así abierta, la mazorca. Porque esas lágrimas son bonitas, de amor, cariño, sinceridad y amistad. Otra de las situaciones que el actor debe enfrentar es que al hacer una compra le clonaron su tarjeta y le fueron robados una buena cantidad de pesos desde el 2019. Y aunque presentó su denuncia, los bancos y la Conducef no le han solucionado nada con respecto a ese dinero, a pesar de ya haber presentado la documentación necesaria para que le pudiera ser reembolsado. De tal forma que el actor, con más de 60 años de trayectoria, prefiere mantenerse al margen de la actuación, pero teniendo presencia detrás de cámaras, hasta que la vida se lo permita. ¿Imposible? Inténtalo. Cuestión de técnica. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.